Ok amigos, bueno pues aquí estamos con los dos rescatistas, los dos salvavidas que estamos aquí en la playa de Acapulco que acabamos de ver el rescate de una persona. Desafortunadamente están viendo las personas que está en la bandera roja y eso es señal de que no pueden meterse al agua, pero la gente es inconsciente. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre amigo? Mi nombre es Iván Gallardo, señor. ¿Y el tuyo amigo? Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. Así es. ¿Qué nos puedes comentar de lo que acaba de suceder en ese momento? Así que perdió el control la señorita y pues le agarró la ola y con el repartirla. ¿Sí se la llevó adentro? ¿Cuántos metros la arrastraía? Cuántos, cinco metros. No, más para adentro, ¿no? Ok, aparte venía en estado un poquito inconveniente. Sí, estaba en estado de acero. Viene, está en estado de acero. Bueno pues, a nombre de toda la sociedad, de todo el país, queremos agradecerles mucho, mucho por su labor. Qué bueno que están ustedes para cuidarnos y para cuidar a la gente inconsciente que tienen que hacer caso, cuando hacer caso a las autoridades, a la gente que sabe, a la gente que se dedica a esto. Si les dicen no se pueden meter es porque no se pueden meter, no es porque ellos se lo inventen. Amigo, muchas gracias, muchas felicidades y muchas gracias por su trabajo. Ahí estamos, cuídense. Seguimos adelante amigos. Buenas tardes. Buenas tardes.